Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, Profe Carlos Romero. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de valoración de existencias de inventarios de la EBAU de Madrid de junio de 2017. En él me piden que valore las existencias usando el método del precio medio ponderado y el FIFOM. El enunciado será el siguiente. La empresa LEDLUX S.A. dedicada a la comercialización de bombillas LED tenía en el almacén 700 bombillas al comienzo del año, cuyo precio de compra es de 10 euros la unidad. Para tener provisiones realiza tres compras a fábrica durante el mes de enero. La primera compra el día 3 de enero de 200 bombillas a 12 euros cada una. La segunda, el día 10 del mismo mes, 300 unidades a 14 euros la unidad. Y por último, el día 15 de enero, 350 bombillas a un precio de 13 euros la unidad. El 25 de enero se venden 1.200 bombillas a un precio de venta de 20 euros la unidad. Se pide. A. Valore las existencias finales según el método FIFO al 31 de enero. 0,75 puntos. Valore las existencias finales según el método del precio medio ponderado a 31 de enero. 0,75 puntos. Explique las diferencias entre los resultados obtenidos por ambos métodos. He realizado una tabla en la que he registrado las entradas y salidas que hay en el inventario ordenadas por fecha. Esto es muy importante, que pongáis siempre por fecha la primera entrada, la segunda, etc. Entonces, en mi primer registro, que es del 1 de enero de 2017, entran 700 unidades a un precio de 10 euros por unidad. El valor del inventario, tanto por el PMP como por el FIFO, es de 7.000. El número total de unidades es 700 y su precio medio ponderado, que es dividir esto entre esto, pues 10, que es el precio en que entraron. El día 3 de enero entran 200 unidades a 12 euros. ¿Cómo calculo la nueva valoración del inventario? Pues la calculo multiplicando, cogiendo la valoración anterior, que era 7.000, y le sumo 200 por 12, y esta cuenta da 9.400. Tanto en el FIFO como en el precio medio ponderado, las entradas sucesivas, si no ha habido salidas, se valoran de esta forma. Llega el día 10 de enero, entran 300 unidades a un precio de 14 euros, la nueva valoración del inventario va a ser 9.400 que tenía, más 300 por 14, y esto da lugar a 13.600 euros. El número total de unidades, al principio era 700, metí 200, ahora tengo 900, metí 300, ahora tengo 1.200. Y el precio medio ponderado, pues al principio era 10, luego al comprar unas unidades un poquito más caras, pues el precio medio me sube a 10.44, y al comprar otras más, también más caras, pues me sube a 11.33. ¿Cómo he calculado estos valores? Unidades, divido el valor total del inventario entre el total de unidades, y me da este precio. Valor total entre el total de unidades, y me da este precio. El día 15 de enero, registro la última entrada, son 350 a un precio de 13, con lo cual tengo 13.600 euros, más 350, por 13, y el valor total de mi inventario es de 18.150 euros. El total de unidades que tengo es de 1.550, 1.200 más 350, 1.550, y el precio medio de cada una de esas unidades lo obtengo dividiendo este número entre este número, y da 11.71. Ya os digo, las entradas se valoran igual, por el método del precio medio ponderado, que por el método FIFO. La diferencia va a venir ahora, cuando valore la salida. Tengo una salida del día 25 de enero, salen 1.200 unidades. Bien, ¿a qué precio salen 1.200 unidades? Pues en el enunciado, me dicen que las vendo, se venden 1.200 unidades a 20 euros. Pero yo nunca debo poner el precio de venta aquí, porque yo voy a valorar las salidas del inventario, no por el precio al que las venda, sino por el precio medio que tienen, o bien, utilizando el método FIFO, que es por los distintos precios a los que entraron. ¿Vale? Jamás utilizaré el dato del precio de venta en este tipo de ejercicios. Si me lo dan, me lo dan para engañarme, para equivocarme. Entonces, aquí nunca pondré ese precio de venta, yo siempre tiendo a poner una X ahí en rojo para acordarme. Nunca, nunca, nunca se pone ahí el precio de venta. Entonces, para valorar esta salida, lo que voy a hacer es, pues lo contrario que he hecho hasta ahora. Es decir, si he ido sumando las unidades por el precio, ahora las voy a ir restando. Yo tenía 18.150 de valor de inventario y tengo que sacar 1.200 unidades. ¿A qué precio? Al precio medio ponderado, que es 11,71. Lo multiplico aquí por 11,71 y esto me da 4.098. 4.098,39 euros. ¿Cuántas unidades me van a quedar? Pues si esa tenía 1.550 y he sacado 1.200, me van a quedar 350 unidades. Ya está. El precio medio ponderado de estas se va a mantener, porque como las he sacado a este precio, pues el precio medio de las que quedan sigue siendo igual. Este sería el cálculo para valorar mi inventario a fecha 31 de diciembre o cuando ya he realizado esta salida. Es decir, resto la valoración que tenía menos el número de unidades que salen por el precio medio ponderado. Y me da ese número. Ya está. ¿Cómo lo hago por el método FIFO? First in, first out. Pues lo que voy a utilizar es los precios, voy a utilizar, en vez del precio medio ponderado, voy a utilizar los precios de entrada, pero de forma ordenada. Es decir, si voy a tener que sacar 1.200 unidades, las 700 primeras van a salir a un precio de 10, las 200 siguientes van a salir a un precio de 12, ya he sacado 900, y hasta 1.200 me faltan 300 que saldrán a un precio de 14. Es decir, la valoración final de mi inventario va a ser 18.150 menos 700 por 10 menos 200 por 12 menos 300 por 14. Y eso da un total de 4.550 euros. Como veis, hay una diferencia entre el valor del inventario por los dos métodos, no da el mismo número. Aquí tengo que da 4.098 y por el otro lado me sale 4.550. ¿Eso por qué es? Porque, si os fijáis, el precio ha ido aumentando. Entonces, el método first in, first out, lo que hace es valorar el inventario por las unidades, quitándote las unidades más antiguas, lo cual, digamos, hace que los precios de las unidades que te queden estén más actualizados con la realidad. Mientras que el método del precio medio ponderado valora las unidades por su precio medio. Esa es la gran diferencia. El plan general de contabilidad permite que las empresas valoren sus inventarios por cualquiera de los dos métodos. Con carácter general recomiendan el precio medio ponderado, pero permiten que se valoren inventarios con el método FIFO. Que ya os digo, tiene esa peculiaridad de mantener los valores de los inventarios con los precios más actuales. Lo cual, eso puede ser ventajoso. Espero que os hayáis enterado del vídeo. Yo siempre utilizo este tipo de tabla. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo.